El resplando brilla y me deja ver Quiero caer en tus deseos una y otra vez Bien temprano en la mañana y al media también A cualquier hora del día tus besos me hacen bien Vené, tus besos me hacen bien Vené, acá y en la luna también Tus besos me hacen bien Gracias por ver el video El resplando brilla y me deja ver El resplando brilla y me deja ver Quiero morir en tus deseos una y otra vez Bien temprano en la mañana y al media también A cualquier hora del día tus besos me hacen bien Tus besos me hacen bien Acá y en la luna también tus besos me hacen bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!